¿Qué es la política exterior? Establece la constitución y poder conjugar en armonía 4. Principios básicos, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Indicó que de la conjugación de los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de las controversias, y respeto a los derechos humanos, se desprende la actitud del nuevo gobierno de México. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario destacó que, en este tema y en otros no es que estemos a favor o en contra, estamos por el cumplimiento de los principios constitucionales. Respeto absoluto e irrestricto a estos principios.